Hola, enorme, adivino. ¿Cuánto puede pesar ese pulpo? Unos 5 kilos y pico. ¿A cómo es? A 15 euros el kilo. A 15 euros el kilo. Madre mía, enorme. Este es de aquí. ¿Es de aquí? Es pulpo de Vilanova. Sí, sí. ¡Guau! Dime tu nombre. Alicia. Alicia, de la parada. Pago y no, ¿eh? Gracias.